Brindar una atención especializada a mujeres que se encuentran en situación de violencia es una de las características que distingue a este grupo de agentes de la PNC, que se encarga de procesar las denuncias que llegan a la Oficina de Atención Ciudadana ONI Mujer ODA. Esta labor fue reconocida por las autoridades. Este día reconoció a hombres y mujeres que trabajan en el abordaje primario de las víctimas violentadas para que el trato, aparte de ser cálido y profesional, sea con un enfoque de respeto a las mujeres que en nuestro país históricamente han sufrido violencia. De acuerdo a cifras oficiales, hasta octubre de este año 204 fueron asesinadas. Las agresiones ocurren en todos los niveles sociales, desde amas de casa hasta profesionales aseguraron los agentes. Hemos tenido muchísimos casos que a uno le da hasta melancolía, cuando le ve de qué se tratan y cómo han sido maltratadas las víctimas, más que todo niños, niñas que de 10, de 8 años han sido abusadas sexualmente por su padre y pues no está muy lejos. Tengo un caso de que la víctima ahora ya es mamá de un niño, que es producto de la violación del papá. Al iniciar la denuncia, primeramente damos una atención adecuada, idónea y con respeto a pegada a derechos humanos a las usuarias, sin tratar de revictimizarla, hacemos todo lo mejor posible para que la víctima se sienta en confianza con nosotros. Luego se le toma la denuncia y se hacen otros procedimientos en todo proceso de investigación. San Salvador, San Miguel y Santa Ana son los departamentos que reflejan un incremento en las denuncias este año. Las autoridades reiteraron que el feminicidio está penado por 30 años de cárcel y el feminicidio ha grabado hasta 50 años de prisión. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.